La unidad empresarial y de gobierno de TotalPlay provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados y tecnologías de información en el mercado, entre las que destacan ciberseguridad, redes privadas virtuales, colaboración, nube, infraestructura, transformación digital y el internet de más alta disponibilidad. Somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México. Atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de TotalPlay. La unidad empresarial y del gobierno de TotalPlay. Bienvenido, Francisco. Gracias. Oscar Salgado Álvarez, CEO de Grupo Mexicano de Seguros. Bienvenido, Oscar. Gracias. Normangélica Ubaldo, directora de consultoría de procesos de TotalSec. Bienvenida, Normangélica. Gracias. Víctor Alan Márquez Carrera, director de preventa y ciberseguridad para gobierno Stark, PBX de TotalSec. Bienvenido, Víctor Alan. Y José Antonio Vázquez Marmolejo, director de célula financiera de la unidad empresarial y de gobierno de TotalPlay. Adelante. Gracias. Buenos días. Un gusto tenerlos aquí. Me gustaría empezar con una pregunta muy general. Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿qué estamos queriendo decir en México 2022, finales de 2022? La gente que nos escucha, la gente que no es experta, probablemente se entera de ciberseguridad cuando pasa algo mal. Y como un buen árbitro de fútbol, pues no se entera cuando las cosas funcionan bien. ¿Cómo definimos ciberseguridad México 2022? Francisco. Sí, bueno, realmente, como bien lo mencionas, bueno, antes que nada, buenos días. Gracias a todos nuestros ponentes, a nuestros clientes por habernos acompañado. Pero bueno, como bien lo mencionas, normalmente el tema de ciberseguridad sale cuando sucede algo, ¿no? Cuando tenemos alguna pérdida, cuando hay algún tipo de hackeo. Es cuando realmente nos acordamos que la ciberseguridad existe o que realmente la necesitamos. Antes de esto, todo el tipo de empresas que se enfocan tanto en temas financieros, están muy apegados a todo su tema de procesos, a su tema de core de negocio. Y en algunas ocasiones se olvidan un tanto de esa ciberseguridad. Entonces nosotros al estar en Total Play, en el área precisamente de gobierno y de empresarial, lo que buscamos es que nuestros clientes se olviden completamente de esos temas de ciberseguridad, se enfoquen en su core de negocio y que nos dejen a nosotros hacer toda esa parte que podríamos llamar difícil o compleja, en donde realmente se requieren ciertos especialistas, ¿no? Para ese tema de ciberseguridad. Muchas gracias. Oscar, para una aseguradora, ¿qué quiere decir ciberseguridad? Mira, ciberseguridad es un tema, bien lo acaban de comentar, sí se requieren especialistas para lo que es de alguna manera liderar el tema de seguridad. Sin embargo, es una responsabilidad de todos los que tenemos contacto con la tecnología. Y con esto, ¿qué me refiero? Desde el televisor de tu casa, hasta el Google Home, la Lestra, el teléfono celular, todo eso necesita seguridad, una cámara que se conecte a internet para ver cómo está la vigilancia en mi casa, de poder ver, todo eso requiere seguridad. Si no hay conciencia de seguridad en las personas, pues realmente vamos a estar vulnerables todo el tiempo. Hoy en día te paso un dato, México ocupa de los primeros lugares en ciberataques, no porque seamos muy ricos, bueno, sí somos muy ricos como país, etcétera, pero no porque realmente nos vean como potenciales clientes para sacarnos grandes cantidades de dinero, extorsión, sino porque nos ven muy flacos en seguridad y somos muy fáciles de sufrir alguna brecha y sufrir algún ciberataque. Esa es una problemática y es crear conciencia. La seguridad tiene que ser un elemento de todos los que estamos involucrados con la tecnología. Dice Oscar, nos vemos muy flacos y por eso nos atacan. ¿Coincide esto, no, Angélica? Completamente. Mira, desde la perspectiva de la consultoría de procesos, normatividad, regulación, protección de los datos, estamos hablando end to end de aspectos bastante complejos. Coincido con que es importante acercarnos a especialistas, porque en México únicamente por donde estamos situados y el tipo de datos que manejamos, la transformación digital avanzó rapidísimo. Entonces, es muy importante poder estar a la vanguardia, poder conocer qué tipo de regulaciones nos pueden proteger, nuestra identidad, la privacidad, tener protegidos nuestros datos. Y hablaba Oscar de algo muy importante, lo vivimos todos los días. Estamos a unos días de vivir una de las etapas más importantes en nuestras vidas cotidianas, la Navidad, las compras, las transacciones digitales. Y si no lo hacemos de manera correcta, la exposición que hacemos de nuestra privacidad, de nuestros datos, nuestros recursos financieros quedan bastante expuestos. Entonces, no es solamente un tema en México en el que las industrias, los sectores financieros tendrían que estar preocupados. Nosotros, nuestra identidad, el uso de diferentes actividades, procesos, compras comerciales, tomar un taxi hoy en día por medio de una aplicación. Entonces, son diferentes aspectos que deberíamos estar preocupados nosotros y no únicamente los sectores más atacados. Víctor Alan, dice, Norma Angélica, llegó muy rápido la transición digital y la ciberseguridad no va a la misma velocidad. ¿Coincides tú? ¿Y qué se puede hacer para acelerar esto? Necesitamos entender que la parte de ciberseguridad es justo un habilitador de negocio. Necesitamos conocer que la parte de ciberseguridad es un seguro también para los usuarios y para las empresas. Y justo el tema de ciberseguridad, con todo el tema de ataques que tenemos ahorita, el tema de pandemia, el que tuvimos que habernos ido a home office a trabajar, abrió muchas vulnerabilidades y riesgos. Entonces, tenemos que conocer las diferentes tecnologías que existen, tenemos que conocer la oferta que las diferentes empresas tienen hacia los usuarios y de esa manera poder alcanzar toda la oferta que existe en cuanto a servicios para poder proteger la información. Platicábamos de la parte de la nube, toda la parte de la digitalización y podernos migrar con todo este tipo de servicios. Y es justo entender que ahora nuestros datos ya no están dentro de un data center físico, dentro de nuestras oficinas, sino ahora también existen dentro de infinidad de puntos que debemos de conocer diferentes controles de seguridad que debamos de colocar para proteger esta información, que esta información y esta data justo es parte de nuestras empresas, de nuestros activos de información, pero también de nuestros usuarios y nuestros clientes. Mil gracias. José Antonio, ¿qué tan rápido hemos ido llenando estos huecos, hemos ido resolviendo estas vulnerabilidades? ¿Qué nos falta, dirías tú? ¿Podríamos tener una especie de denominador común entre lo que falta en México o de planos por empresa, por sector, por región del país incluso? Pues ya lo hablaron en las sesiones pasadas, educación, también algo que es muy importante para la seguridad. Hoy en día los datos son muy visibles, ya toda la gente tiene acceso a ellos. ¿Qué pasó con la parte del home office? Este perímetro de control de información se extendió a las casas. Entonces, creo que el tema de educación es muy importante en todos los sectores, en el financiero, en el retail, para que esto realmente tenga un impacto, la seguridad, el no compartir esta información como bien lo están platicando. Hoy existen herramientas y procesos para proteger, pero también el ámbito de la educación, tanto en las compañías como a la sociedad, como bien platicó Prisi, es muy importante lo que está pasando hoy con los fraudes, que platicaba Gloria hace rato. Es muy importante que a pesar de que tengamos herramientas de seguridad y procesos y todo esté totalmente regulado, también la educación a los usuarios. ¿Qué se puede compartir, qué no se puede compartir? Lo que tú mismo dijiste, qué miedo. Esa parte creo que es muy importante, la educación para la seguridad. educar a quien tenemos los expertos en esta mesa, pero al final cualquiera puede ser el que lleve el riesgo. Uno lo puede comparar con la propia pandemia, ¿no? Es decir, cualquier persona puede portar un virus, cualquier persona puede dejar abierta la puerta. Así es, a los usuarios, porque hoy en día ya existen empresas como nosotros, como Totalsec, que tiene herramientas, tiene procesos y te ayudamos a proteger. Pero si el usuario no lleva a cabo esta cultura de protección y da una información, eso se vuelve una vulnerabilidad. Entonces es muy importante también la educación para la seguridad. Cuando hablamos de usuario, estamos hablando de… Todo el mundo. Todo el mundo. Así es. Norma Angélica, mencionabas tú en tu primera intervención el tema de procesos. Correcto. ¿Qué se puede hacer en términos de procesos cuando hablamos de ciberseguridad? Mira, yo recomiendo siempre a las diferentes organizaciones a las que les proveemos un servicio en materia de proteger sus activos, comenzar por identificar en dónde están tus datos más críticos. Y lo conecto con la pregunta que hacías de por dónde empiezas a culturizar, a transformar el pensamiento y evolucionarlo a una nueva actividad y modo de pensamiento hacia la ciberseguridad. Siempre es importante conocer qué tipo de datos quieres proteger, porque hoy en día hablamos de muchos datos, la información está por todos lados, y a partir de ahí identificar lo más crítico. Anteriormente las empresas se manejaban por procesos. Hoy en día empieza a ser un pilar el dato y debajo del dato el proceso. A través de esto las cadenas de valor de las organizaciones requieren tecnología, requieren procesos, requieren cultura, requieren aspectos de regulación. Las buenas prácticas, las regulaciones, los estándares, hoy en día se hablan más para poder beneficiar a las organizaciones, no importa qué industria seas. Si tú adoptas un estándar, una buena práctica de regulación, de inmediato empiezas a subirte a ámbitos de cumplimiento de materia internacional. Si tú certificas a tu empresa, si tú la alineas a procesos que permitan proteger, detectar, responder, recuperar, que son parte de los pilares, por ejemplo, de los frameworks de ciberseguridad que han sido construidos en Estados Unidos, tú estás dando un paso en avanzada a proteger a tus personas, a tus datos, a tus tecnologías. Entonces hoy en día es bien importante que las organizaciones identifican que son trajes a la medida. El mismo modelo que tú le diseñas a una organización, aunque utilices el mismo estándar, difiere cuando hablas de algún otro tipo de industria. Me llama particularmente la atención cuando dice Torvangélica, tener claro qué datos quieres proteger. ¿Nos pueden ayudar poner algunos ejemplos de esto? Francisco. Sí, claro. Recordemos que toda la información en algunas ocasiones no es valiosa realmente. O sea, podemos tener una cantidad de datos, pero para las empresas, organizaciones, hay algunas cosas que realmente tienen cierta valía. Entonces es muy importante aclarar o validar qué es lo que realmente para mi organización es lo que vale. ¿Qué pasaría si yo pierdo, no sé, por el caso de los seguros de Oscar, si pierdo una de las bases importantes de todos mis clientes? ¿Qué pasa si cae en manos de algún hacktivista o de alguien que quiera hacer algún daño? O de mi competidor. O de mi competidor, ¿no? ¿Qué sucede? Ya se puso nervioso Oscar. No, no, no. Entonces realmente sí hay que validar eso. Y como bien comentaba Norma Angélica, hay muchos ya estándares, no tenemos que encontrar el hilo negro. Puede ser desde una compañía pequeña, pero si estás apegada ya a algún ISO 20000, un ISO 27001, un ISO 9000, no tienes que estar indagando ni investigando por tu cuenta. Ya todo está estructurado y puedes subirte a eso, ¿no? Pero sí hay que diferenciar bien el tema de los datos o de la información valiosa de nuestras organizaciones. Me gustaría seguir sobre esto. ¿Cómo distinguir un dato valioso al cual uno tiene que poner, perdón la metáfora, con triple cerradura, respecto a un dato que no tanto? ¿Le corresponde a cada quien hacer una especie de autoexamen o abrir la puerta al experto para que desde ahí empiece el proceso de consulta? Claro. Bueno, ya en México tenemos una ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y eso es cualquier particular al que yo le doy información. Y puede ser desde un médico hasta un hospital, la entidad financiera, etc. ¿Qué datos son? Datos que son sensibles. ¿Cómo? ¿Cuál es mi religión? ¿Mi tendencia sexual? ¿Cuál es mi análisis clínico? Si estoy enfermo. Eso es algo muy confidencial que no puede estar saliendo a la luz pública. Sí, que en determinado contexto puede ser muy peligroso que alguien más lo sepa. Exacto. Mis estados financieros, etc. Toda esa información es sensible y eso lo cataloga la Ley Federal de Protección de Datos. Eso de alguna forma te da una idea del marco de lo que tú debes cuidar en cuanto a regulación se refiere. Y además de esos datos, hay otra información adicional que tú vas recopilando de toda la data que se va generando de la empresa. Y esa, como lo acaban de comentar, si esa es importante para que tu negocio opere, es decir, si yo pierdo mis números de póliza, pues a lo mejor la autoridad dice, pues yo no te voy a multar, ¿no? Pero yo como, pero, ¿cómo le doy servicio a mis clientes si ya no tengo los números de póliza? ¿Se me borraron o me los encriptaron? Pues cómo asocio las cuentas con las pólizas, se convierte en un problema operativo para mí, ¿no? Entonces eso me puede causar un estrago. Entonces sí necesitas conocer o tener claro cuáles son esos datos sensibles de tu negocio, adicional a los datos que son sensibles y que te están proporcionando tus clientes a resguardo, ¿no? Porque si hay una ley donde... ¿Qué es lo que hace un hacker? Voy a poner un ejemplo. Te secuestro a la información. Hay dos formas de secuestro. Me la hurto a la información, que eso es más bien ese del robo, y el secuestro es, además de que me la robé, te la encripto en tu servidor. La quieres desencriptar, te cuesta una lana. ¿Quieres que la que me robé, que aquí la tengo, mira? Te cuesta otra, el que la borre. Y no la venda. Simplemente al haber generado esa brecha y exponer datos de, mira, yo aquí tengo datos de tus clientes, aquí están sus INE, sus comprobantes de domicilio, aquí tengo su historial clínico. Con eso ya tiene el IFAI. Herramientas para ponerte una multa multimillonaria. Pero sí, verdaderamente multimillonaria. ¿Cómo lo calcula? La cantidad de clientes y datos y tipos de datos que te extrajeron y que están expuestos, se va multiplicando para conformarte una multa. Y puede llegar hasta los 20 millones de pesos una multa de ese estilo. Siguiendo lo que dices, Óscar, y paso contigo, Norma Angélica, tenemos lo que tiene que ver con cumplir la ley. Y del otro lado, probablemente tan importante o más, es lo que el negocio necesita para ser viable, para seguir funcionando. En algunos casos, para mantener el vínculo de confianza con sus clientes. Correcto. ¿Cómo? ¿Cómo cubrir todo y al mismo tiempo ser eficiente en el gasto en ciberseguridad? Porque, literalmente, entre más grande queremos que sea la cobija, pues nos va a costar más caro. Sí, correcto. Pues mira, yo siempre invito a todas las personas con las que colaboro a que pensemos en impacto. Es un tema también de riesgo. Y el riesgo regularmente, aunque hay muchos factores de clasificación, hay cuatro grandes pilares que se comunican o se conectan con el negocio. El primero, pues, es el riesgo financiero. ¿Qué tanto estos datos que no protegiste te pueden impactar financieramente? Ya lo decía Óscar, una multa. En temas de imagen, ¿cuántas veces hemos visto grandes instituciones que han caído en fuga, robo o pérdida de datos y su imagen de inmediato se ve afectada? También están los impactos relacionados con los temas normativos y legales y los riesgos operativos. Entonces, son cuatro grandes factores que definitivamente impactan a lo que son los objetivos del negocio. Cuando hablamos de hacer ciberseguridad y de proteger los activos, los datos, la información, pues tenemos que pensar en beneficiar estos cuatro grandes factores de impacto. Normativo, regulatorio, la parte operativa, la parte financiera. Tratar de ayudar a que el negocio se trate de cubrir en estos cuatro grandes aspectos. Y ahora las normas, las regulaciones, no solo te dicen protege tus datos, también te dice recupérate. Ahora también hablan los frameworks de ciberresiliencia. ¿Qué tanto estás preparado? No solo evitar que te pase. Ya te pasó, ya nos robaron los datos. Ya me clonaron la tarjeta. Hace unos días me clonaban una tarjeta por haber comprado unos boletos en un sitio en el que no se validó correctamente la seguridad. Ya me pasó, ¿qué tengo que hacer de inmediato reaccionar? También estamos invitando a los equipos de respuesta a incidentes de las organizaciones a que no solo se queden parados cuando te pasa. Hablábamos de la ley de protección de datos. Si tú tienes adoptado un marco de ciberseguridad, un framework o un estándar, es un atenuante a una sanción. No vas a evitar que te sancionen. Pero si hoy en día, y lo decía muy bien Oscar, tienes un seguro comprado, no vas a evitar el gasto. Sin embargo, al tener una iniciativa de proteger tus datos, de alinear a tus clientes, de tener controles administrativos tecnológicos, cuando llega contigo la autoridad y revisa el por qué te pasó, es un atenuante de sanción. Entonces, también hoy en día la ciberseguridad verdaderamente puede ser un factor de apoyo al negocio. Tratar de ayudarlo a que el negocio siga avanzando, a que la digitalización lo siga impulsando, pero alrededor de las demás capas de trabajo, tú puedas tener aspectos de control. Víctor Allan, tenemos que cuando uno escucha la palabra ciberseguridad, normalmente uno se pone nervioso, en el sentido de, bueno, ¿qué tengo que hacer para que no me pase eso? o ¿qué estoy haciendo mal? Y ojalá tenga remedio, no haya hecho algo. Hablamos permanentemente en el tema de digitalización, ciberseguridad, de evangelizar. Al interior de una empresa, ¿por qué empezar? ¿Cómo hacer un buen programa de capacitación, evangelización en materia de ciberseguridad? Claro, digo, lo fundamental, como comentaban, es identificar este dato importante, este dato crítico para la empresa, y justo es empezar a clasificar o priorizar a los recursos, tanto de información como los recursos humanos, a entender cuáles son las personas críticas que deben de tener este mayor conocimiento en temas de seguridad. Todas las personas son, o tocan cierto tipo de información, tenemos que cubrirlas a todas, pero siempre es tratar de priorizar un poco a quién debemos de atacar primero. Se dice en temas de seguridad que el recurso humano, o las personas, somos el eslabón más débil. Comentaba José Antonio hace ratito que podemos tener una buena inversión en tecnología, pero si es el usuario el que no sigue o no tiene control de seguridad, o no sigue normas de seguridad, pues obviamente todos estos controles que hagamos alrededor de la información no van a servir de mucho. Entonces, siempre es importante identificar estos datos y a través de esa identificación poder empezar a cubrir a todas las personas. Hace ratito también comentaba Oscar de la ley federal, de cómo tenemos que estar entendiendo este tipo de información, cómo está clasificada, cómo saber si es sensible o no. Pero también es muy importante esta información donde la estamos alojando. Conocemos el dato, pero no sabemos exactamente en dónde está. ¿Te refieres a la solución tecnológica que tenemos para alojar el dato? Correcto. Sí, en ocasiones la información está en un papel, en ocasiones la información está en un data center dentro de la organización, lo estamos mandando a la nube. Entonces, es fundamental dentro de estas revisiones o validaciones, saber exactamente dónde está el dato para saber dónde poner los ojos. Te escucho, Víctor Alan, y da la impresión que una parte en la que no hemos trabajado suficiente en las organizaciones es el diálogo entre los expertos en tecnología y los demás. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Digo, tenemos también que saber que del otro lado de la batalla estamos combatiendo contra expertos. No son personas que no conozcan sobre tecnología, no son personas que no conozcan sobre los datos, sino son personas que han estudiado, que tienen conocimiento sobre las herramientas, sobre la información. A veces son incluso personas que están dentro de la organización, las famosas insider threats. Entonces, eso nos lleva a que dentro de la organización tenemos que tener esa misma capacidad, esa misma experiencia en cuanto a tema de ataques y ciberseguridad para podernos proteger. Y justo es cubrir a todos los recursos con capacitación, con concientización sobre los diferentes ataques, pero también tener especialistas. Y actualmente el tema de especialistas en temas de ciberseguridad es muy complicado porque hay un déficit de personas para cubrir estas plazas, tanto en las diferentes unidades y entidades, en este caso, del sector financiero, como también nosotros del lado de seguridad que nos dedicamos a esto. Entonces, tenemos que estar constantemente buscando la forma de poder cubrir estas plazas con recursos, que esos hay muchos, pero también tratar de llevarlos a esta especialización, llevarlos a que entiendan todos los riesgos y vulnerabilidades que existen dentro de su día a día y de esa manera podernos proteger contra los diferentes tipos de ataques. ¿Cómo saber, José Antonio, si quien me está asesorando en temas de ciberseguridad sabe o es un charlatán? Pues mira, en la unidad empresarial y de gobierno Total Play hacemos esa parte, digo, algo que hemos logrado bienes. Primero analizamos todo el ecosistema del cliente, a nivel tecnológico que ya lo hablamos en las mesas anteriores y ahora con la alianza o con este grupo aliado de nosotros, Totalsec, sabemos que es una empresa certificada, como platicaba bien Norma, hay entidades internacionales, hay ISOs que te hacen que no sea un charlatán. La compañía que hoy en día representan ellos es una compañía que ya tiene certificaciones internacionales para tanto la parte de la protección, la consultoría y todo el tema de reacción, por ejemplo. Entonces, no es un charlatán porque es una empresa que está totalmente regulada, que tiene certificaciones y año con año tiene que estar llevando actualización de ellas. Y como bien comentaba, el recurso humano hoy para ciberseguridad hay un déficit. Entonces, aquí la compañía como tal tiene personas certificadas por entidades totalmente ajenas a nosotros que dan esa certeza. Recurso humano, ¿cómo se capacita a alguien? ¿Alguna vez vi la cifra recientemente? Dice, en México faltan entre 30 y 100 mil expertos en ciberseguridad. No se dan en maceta, no necesariamente las universidades están formando a la velocidad que se necesita. ¿Cómo se le hace con eso? Francisco. Sí, bueno, de un tiempo acá ya hay varias carreras en diferentes universidades precisamente que se enfocan o se especializan en temas de ciberseguridad. Anteriormente, por ejemplo, en mi época existía la carrera de comunicaciones y electrónica que bueno, era como la… Pero eres muy joven, hablas como sí. Bueno, ya no tanto, gracias. Pero bueno, básicamente regresando a tu pregunta, ¿es un tanto complejo el iniciar en el mundo de ciberseguridad? Y bueno, también hay otro tipo de carreras que se va todo al tema del personal o del recurso humano, como bien lo mencionas. Pero para llegar a cierto nivel, como lo mencionaba Alan y de hecho lo platicábamos hace un rato, lo difícil que es encontrar en el ámbito laboral una persona que realmente te pueda ayudar en el nicho en el que nos estamos actualmente que es la ciberseguridad, pues sí lleva un tiempo de experiencia que no solo lo abarca la carrera, realmente la gente que está dedicada a esto, donde empezó a tener un mayor conocimiento es después de la carrera. Entonces pasa este lapso de primero qué voy a hacer, en qué me voy a certificar, puedes empezar a certificarte en procesos para el tema de ciberseguridad, puedes empezar a certificarte en cuestiones más hands-on, más de implementación, o puedes llegar a hacer ya un tipo preventa, como lo es Alan, en donde tienes que prácticamente arquitectar toda una red, en este caso no sé, la red de Oscar, imagínate lo que puede llegar a ser arquitectar ese tipo de redes tan complejas que realmente requieres de un skill o de un nivel mucho muy alto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este nivel? Pues, entrada, capacitándonos, certificarnos. Actualmente hay muchas ya plataformas de e-learning que no necesitas pagar, hay ya diplomados o hay otras cuestiones de e-learning gratis que te pueden llevar a ese nivel de expertiz o ese nivel de capacitación. Pero creo que uno de los megollos o uno de los problemas más grandes en México es que la gente no, termina la carrera y ya no quiere ahondar más allá, ya no quiere llegar a ese nivel de experiencia y llegó a la no me dejará mentir. Después de que tienes ya ciertas certificaciones nunca debes dejar de estudiar. O sea, el cambio, la transformación digital, todo lo que está sucediendo, ataques. Cada día hay algo nuevo o cada día hay algo en lo que te puedes certificar, en lo que te puedes capacitar, pero debes de tener ese deseo y esas ganas de seguir aprendiendo. O sea, no es simplemente ah, pues ya terminé, ya me certificé en Ethical Hacker, gracias ya con esto. Por alusión, Alan, ¿cómo te has capacitado tú? ¿Qué puedes compartir a la gente que no escucha? Pienso en un estudiante que está graduando que quiere, que dice, hay oportunidades en ciberseguridad, ¿qué recomendarías tú? Digo, lo importante es también conocer que, dado que existe este déficit, no podemos esperar a encontrar en el mercado laboral a la persona que cumpla con todos los requisitos que estamos buscando. Digo, nosotros dentro de TotalSec tenemos también un programa de Semillero donde adoptamos a estos recién egresados y los inculcamos en el camino de ciberseguridad. Les damos la oportunidad de crecer en la empresa para poder conocer todas estas diferentes unidades que tenemos internamente y obviamente escoger cuál es la que mejor les gusta o tienen más skills para poder hacerlo. En cuanto a términos de capacitaciones, para contestar tu pregunta, creo que hay una gran cantidad de oferta dentro de ahora sí que de internet, hay muchas tanto universidades como marcas o fabricantes de ciberseguridad que están abriendo sus cursos a nivel mundial, que son cursos gratuitos para obviamente tener el conocimiento básico de ciberseguridad y depende mucho de a qué se quieran especializar, pero creo que lo más básico de poder conocer es tener acceso a información de ciberseguridad. Nosotros también generamos un newsletter que mandamos semana con semana sobre las noticias que están generando a nivel México nacional y a nivel mundial sobre los diferentes ataques y eso también es capacitación, eso también es conocer qué está pasando en diferentes negocios, en diferentes empresas y abrirnos un poquito esa cosquilla, esa visibilidad de qué es lo que podemos lograr si llegamos a recorrer el camino de la parte de ciberseguridad. Mil gracias. Cuando pensamos en ciberseguridad y estoy pensando como cliente, como usuario de servicios financieros, bancos, etcétera, aparece un tema que hasta el momento no ha salido en este panel y es el papel de los clientes en la ciberseguridad. Hace algunos meses tuvimos a alguien de la Comisión Nacional Bancaria y decía no se vale que los bancos le echen la culpa a los usuarios cuando pasa algo. Es muy cómodo y hay una corresponsabilidad, piensa uno en los adultos mayores. ¿Qué le corresponde a un usuario, pienso en un cliente de banco, pero también pienso en el contador de una empresa que no necesariamente está en el área de ciberseguridad? ¿Qué le corresponde hacer, Oscar? Mira, sí hay una corresponsabilidad y ¿por qué? Porque como instituciones ponemos a tu disposición los medios de acceder a los servicios financieros o de seguros. Yo creo que como instituciones tenemos la responsabilidad de educar a nuestros clientes. Hoy lo vemos incluso en muchas páginas del banco, oye, ten cuidado con el phishing, ah, mira, ten cuidado con las estafas, aprende a identificar cuándo te están mandando un correo que no es, que no es institucional, que yo no te mandé, yo no te pido contraseñas, eso es educar. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros leer y hacerle caso a esos comunicados? Porque no puedo yo andar por la vida diciendo, no sé, por ejemplo, andar circulando y me paren, me digan, es que hoy no circulas, ah, es que nadie me avisó. No, no, se avisó en el periódico, salió, ah, pues es que no lo leí. Bueno, el que no lo hayas leído no significa que no tengas la responsabilidad de enterarte cuándo circulas o no circulas. Lo mismo pasa con el tema de la ciberseguridad. Tenemos una responsabilidad como usuarios de educarnos, pero también los que ponemos a disposición servicios tenemos la responsabilidad de darles esa, o de facilitarles esa educación, o qué es lo que deben de aprender. Y es que hay, de verdad, infinidad, infinidad de casos que se pueden dar. Como institución, ¿cómo lo proteges? Enfocado a la institución. Porque también hay otro tipo de ataques de ingeniería social. Te voy a dar un ejemplo, yo soy mucho de ejemplos porque la gente lo comprende mejor, ¿no? si no hablamos de forma muy abstracta. Recibes un correo electrónico y el correo electrónico tengo fotos de tu pareja con alguien más. Híjole, dale click aquí para verlas. Ese correo es sensacional. Y no falta quien le dé click y mi pareja tiene, ¿no? Y si alguien se equivocó, le voy a dar click a ver qué sale. Y ya nada más por haberle dado click, se le descarga un archivito que le empieza a encriptar la computadora y después le dice, acabas de encriptar la computadora, necesito que me deposites 500 dólares en bitcoins en esta cuenta, si no sabes cómo, avime, y te mando un video para que aprendas cómo hacerme la transferencia en criptomonedas. O sea, desde ahí ya empiezas a tener un ataque, empiezas a tener una preocupación, empiezas a tener un menoscabo si haces el pago, porque tienes, hago el pago y a ver si me le dan información o borro toda mi información del disco y vuelvo a iniciar mi computadora desde cero, perdiendo todos mis datos y corres el riesgo de pagar el rescate de tu información y que no te la libere, ¿no? de perder los 500 dólares y además tu información. Entonces, desde ahí va la educación de lo que hablamos con los usuarios. Ninguna institución financiera, no le llegó tampoco ningún correo con la imagen de la institución financiera usurpando la identidad, fue simplemente la curiosidad mató al gato en esta situación. Y hay otro tipo de correos que sí te llegan donde tienes un crédito y te llega de tu banco con los logotipos y todo y no te fijas que el correo ni siquiera viene de una cuenta del banco, sino que viene de una cuenta de Gmail, por decir algo. Y hay gente que dice, ah, me gané un crédito, le voy a dar click, pongo mis datos, ahí danos tu cuenta para depositarte el dinero. Pones tu cuenta, ahí para autentificar, ponle tu NIPO en el que usas en el cajero. Y ahí está la gente metiendo datos y les están robando toda la información y no se dan cuenta. Y es así como, esa es la forma más básica de ciberseguridad. Muchos se imaginan al hacker ahí con 30 computadores aquí tecleando y tratando de romper sistemas y barreras. Sí lo hacen también, pero es más rápido jugar con la mente de las personas para que te entreguen información y después con esos datos me meto a su cuenta y entonces sí, me hago transferencias a mi cuenta, hago cargos a tarjetas, etcétera. Entonces, son de las cosas que hay que cuidar y de las cosas que hay que educar a la gente para que no caiga en ese tipo de juegos mentales y le roben su información. Me gustaría para ir cerrando el panel pedirles de manera breve qué recomiendan cuando se trata de inversión en ciberseguridad. ¿Qué tips le darían a alguien que está por tomar la decisión? Norma Angelica. Pues mira, yo nuevamente tomo el tema de la cultura, la concientización, no únicamente como un programa único, sino algo constante que tienes que estar evolucionando de los temas que hoy en día hables, no van a ser los mismos en seis meses, no van a ser los mismos en un año, los ataques van cambiando y coincido muchísimo con Óscar en se trata de tratar de cuidar, construir mensajes muy poderosos que lleguen a tu personal porque los hackers se mueven por emociones, los hackers se mueven por tratar de generarte miedo, generarte pánico, generarte morbo, todas esas actitudes emocionales que todos tenemos y que nos mueven, en el mismo sentido tenemos que tratar de crear conciencia, de tratar de llegar a los usuarios a que nos apoyen a proteger sus datos y tú lo haces tu dato, si tú te das cuenta que al trabajar en una institución y manejar datos financieros y manejar datos de tarjetas, de cuentas, uno de esos datos es tuyo también, entonces si tú creas conciencia y si tú inviertes en buscar que dentro de tu institución haya una cultura transversal de manera orgánica vas a poder tener una mejor eficiencia, hacerlo bien y hacerlo a la primera, que tus herramientas de tecnología estén perfectamente orquestadas con la cultura de tu organización. Víctor Alan, ¿qué recomendarías para una empresa? ¿Cuánto invertir? ¿Cómo invertir? ¿En qué invertir? Digo, obviamente los presupuestos son limitados, a veces dentro de las organizaciones creemos o vemos a la parte de ciberseguridad como un gasto, no como una inversión y es justo poder entender cuál es la criticidad de nuestra información, saber cuál es esta superficie de ataque que existe dentro de nuestros servicios o de nuestra oferta y entendiendo esa información, entendiendo esa estrategia que podríamos seguir, podríamos ya estar colocando los diferentes inversiones que podríamos estar generando y justo es complicado a nosotros como dueños de empresas o como responsables de ciertas áreas el identificar cada uno de ellos, necesitamos apoyarnos de ciertas metodologías, de ciertos expertos que nos ayuden a identificar todo ese tipo de información, todas estas estrategias y llevarnos prácticamente de la mano a seguir una estrategia en la parte de ciberseguridad. Si nos quedamos solos y tratamos de nosotros solos cubrir esta necesidad, creo que vamos a caer en un error muy grande porque vamos a dejar muchos huecos que a lo mejor alguien que tiene un poco más de experiencia en términos de ciberseguridad ya lo tiene identificado. Entonces, siempre buscar apoyo de especialistas, tener estas colaboraciones con empresas de ciberseguridad donde podamos estar haciendo esa sinergia y de esta manera no inventar el hilo negro, sino más bien apoyarnos de esa expertis para poder cubrir ese tipo de brechas. Bien, José Antonio. Por lo mismo, apoyarnos en equipo de expertos, lo platicaban en los paneles anteriores, el sector financiero, el sector asegurador son responsables de generar productos de valor hacia los clientes para la inclusión y todo, no son especialistas en ciberseguridad. Entonces, algo muy importante y por lo que se ha platicado en este panel es apoyarse en aliados comerciales, aliados de negocios que con esa especialización que ya se tiene, ese know-how, porque ese know-how no solo es algo que se aprende en la escuela, como bien comentaron, es una experiencia y es una base de datos internacional que tienen los SOCs, que tienen todas estas compañías de seguridad que ya son expertos. Entonces, tú dedícate a tu negocio y los expertos en seguridad que te ayuden a proteger todos los pilares que comentaron hoy en esa alianza. Tú dedícate para lo que estás hecho en el sector financiero, la inclusión, la parte social, el dar un crédito. Nosotros nos preocupamos o los expertos en seguridad por darte esas soluciones para blindar. Entonces, esa sería mi recomendación. Francisco Porras, ¿qué recomendarías? Mira, pues básicamente cuando tengo la oportunidad de ir con algún cliente que está un poco renuente a invertir en ciberseguridad, lo que trato, lo que tratamos de hacer es ver un comparativo de cómo puede afectarle a tu negocio el que seas víctima de algún tipo de ataque, de algún tipo de ataque hacktivista. ¿Cuánto puede perder tu marca al ser este tipo de víctima comparado con cuánto puede llevarte a invertir en algo precisamente para proteger esto? Llámese procesos, tecnología, concientización. ¿Me explico? Es una de las formas donde podemos llegarle al cliente para que se queden convencidos de que es muy importante hacer este tipo de inversiones y que a la larga va a servir no tanto con el fin de que digas a mí no me ha pasado nada, yo estoy libre de todo, sino que tu marca la sigan viendo como posicionada en el nivel top. También actualmente ya hay seguros de ciberseguridad para las empresas que a la fecha son un tanto caros o costosos para diferentes compañías o por todo este tipo de riesgos que implica. Entonces, cuando llega una aseguradora precisamente a validar qué tan madura está tu organización en temas de ciberseguridad, basado en eso es que te dan una propuesta económica. Entonces, es algo clave precisamente para llegar a ese nivel de madurez que los clientes decían invertir y apostar por la ciberseguridad. Muchas gracias. Oscar, ¿qué recomendarías para alguien que está a punto de tomar una decisión de invertir o todavía no se convence de invertir en ciberseguridad? Claro. Mira, lo comenta muy bien. El tema es cuánto puedes llegar a perder si tu negocio queda secuestrado o queda paralizado por temas de seguridad. Cuando haces el ejercicio y te das cuenta que lo que te va a costar la seguridad realmente no es representativo. Sin embargo, un tema es el tema financiero y los picos que ellos te pueden provocar. Hacer una inversión en seguridad puede resultar bastante importante y más cuando no has hecho absolutamente nada. Es decir, tú siempre tienes procesos, gente y tecnología. No has hecho nada en procesos de seguridad, no has invertido en tecnología para seguridad y no has invertido en tu gente en temas de capacitación en seguridad. La recomendación es, bueno, y te voy a decir en experiencia personal, nosotros como compañía de seguros que proporcionamos justamente el seguro de Cyber Risk y que funciona tal cual como lo acabas de mencionar, lo que buscamos justamente con esto es mitigar el riesgo. O sea, no se puede garantizar que llegue a cero porque si se llegara a cero pues entonces no necesitarías el seguro. Por siempre existe la probabilidad. Todo va cambiando tan rápido que sí existe la probabilidad. La probabilidad de que te ataquen es lo que te queda más bien de incertidumbre es cuándo va a ocurrir y cómo. Pero la idea es mitigarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué hicimos nosotros? Porque vimos que sí teníamos equipos de seguridad pero nos faltaban temas de procesos y el tema de gente. Y se relaciona también mucho el tema de tecnología y ahorita regreso a ese punto. Nos acercamos justamente con TotalPi su empresa TotalSec y me habían presentado una propuesta y lo que les dije oye, ¿sabes qué? Esto, o sea, está padre pero ¿cómo lo hago para que funcione como Electra? En abonos chiquitos. Y entonces pues meterlo a la licuadora y traes un esquema donde pagas mensualmente y en lugar de tener un pico de inversión lo pasas a tu gasto operativo y puedes ser financieramente más viable en un presupuesto anual de en lugar de tener le voy a meter 3, 4 millones pues vamos a pagar nada más un millón este año y va a ser mensual y empieza la implementación y empezamos con todo el tema de procesos el tema de capacitación de gente documentación aquí nos ayudó muchísimo con su personal toda la creación de políticas etcétera y empiezas a estandarizar justamente el tema de seguridad y eso ya empiezas a correr el tema de procesos nos ayudaron con capacitación al personal también que estaba incluido dentro de la licuadora de servicios y el mismo precio ese tipo de servicios más pentest que son pruebas de penetración a tus sistemas validar cómo están y lo que no está bien pues corregirlo y aquí entraba el tema que te decía tienes gente procesos tecnología y qué ocurre cuando tienes cuando tienes tecnología tienes gente pero no tienes procesos caso anécdota se hace la revisión del pentest revisan el sistema de seguridad el sistema de seguridad y la contraseña que traía era la que traía por default entonces por default todo el mundo o los que son hackers dicen lo primero que van a intentar probar así como prueban la primera contraseña que prueban es el 123456 lo primero que prueban en un hardware que van a querer hackear es pues checa primero si tiene el usuario y contraseña de seguridad que todo el mundo sabe es admin admin pues ya entré y entonces pues ya me meto y ahí es cuando dices bueno me hacen falta procesos para cambiar y administrar correctamente la tecnología puedes tener el mejor sistema de seguridad pero mal implementado no te sirve de nada muchísimas gracias Oscar Salgado muchísimas gracias Francisco Porras Norma Norma Norvangel Keobaldo y José Antonio Vázquez Marmolejo y Víctor Alan Márquez muchísimas gracias a ustedes que nos siguieron estamos en el Economista TV soy Luis Miguel González siga con nosotros la unidad empresarial y de gobierno de Total Play provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones servicios administrados y tecnologías de información en el mercado entre las que destacan ciberseguridad redes privadas virtuales colaboración nube infraestructura transformación digital y el internet de más alta disponibilidad somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de Total Play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!